Marichu Rodríguez es la presidenta de la Sociedad Española de Farmacéuticos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Han notado ustedes en estos días algún cambio en los pacientes que acuden a la farmacia? Bueno, preguntan, desde luego. La gente tiene cierta inquietud, ¿no? Se junta el tema del copago con la desfinanciación y la gente pregunta si sabemos qué va a pasar, cómo se va a hacer. Hay una cierta inquietud, sí, en el ambiente. ¿Están ustedes suficientemente informados? Porque hemos escuchado hace unos minutos el testimonio de una farmacéutica que nos decía que a partir del lunes iba a generar cierta preocupación y cierta tensión en las farmacias porque no hay suficiente información. Pues me tengo que decir que es así. Más o menos, vamos a ver, depende mucho de cada comunidad porque cada una tiene su propia consejería y habrán llegado a sus propios acuerdos. Yo tengo la farmacia en Madrid y ya tenemos la información de cómo se va a hacer. A mí lo que me preocupa es que realmente los sistemas informáticos, tanto de los médicos, que van a tener que incluir el dato, digamos, del tramo económico en el que se encuentra esa persona para cobrarle más o menos porcentaje, como de las propias farmacias esté adaptado. Es decir, las normas están, son claras y a mí me han parecido incluso más fáciles, más sencillas de lo que me esperaba. Ahora, lo que yo no estoy segura es de que el lunes esto esté funcionando. Con lo cual, se nos pueden plantear incluso problemas de, bueno, tengo que hacer una dispensación y no puedo porque no sé cuánto le tengo que cobrar, la página de Internet está bloqueada, que pueden surgir mil casos en los que pueda haber problemas. La verdad es que estamos bastante preocupados por lo que se nos ha definido. Bueno, pues esperemos que de aquí a lunes se pueda solucionar eso. Marichu Rodríguez, presidenta de la Sociedad Española de Farmacéuticos, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.